Y hoy vamos a hablar sobre Capital One 360. Capital One es un banco bastante reconocido en los Estados Unidos que tiene muy buenas cuentas de banco. Hoy vamos a estar hablando sobre las 5 cuentas de banco que ellos te ofrecen. 3 para ahorros y 2 como chequera. Lo primero que debemos saber sobre Capital One es que es un banco online. Pero a diferencia de los otros bancos online que hemos tocado en esta página, Capital One sí tiene algunas tiendas físicas en las que puedes ir y te pueden asistir. Estas tiendas no son tiendas comunes como las que has visto en otros bancos. Estos son cafés de Capital One donde puedes ir y tendrás algún representante que te ayude. También puedes depositar dinero en tus cuentas de Capital One en cualquier farmacia de CVS. Y vamos a comenzar con la cuenta de ahorro de rendimientos 360. Esta cuenta de ahorros te va a pagar un 4.15% de interés anual en tu dinero. Este es uno de los pagos más altos que existe en el mercado. Actualmente con los intereses tan altos, claro. Pero 4.15% anual es bastante dinero ya que es asegurado. Otra cosa que tiene esta cuenta en particular es que no tiene ningún tipo de mínimos. O sea, no necesitas mantener cierta cantidad de dinero en tu cuenta de ahorros. Puedes tenerla con 0 dólares y eso no te va a costar ningún fee. Porque sí, la tercera cosa es que no tiene ningún tipo de fee de mantenimiento. O sea, no necesitas mantener, como habíamos dicho, un balance específico para que te cobren. No necesitas hacer cierta cantidad de transacciones para que no te cobren. Si es simplemente 0 fees de mantenimiento, no necesitas tener ningún tipo de balance mínimo. Y encima de esto te pagan un 4.15% de interés anual en tu dinero. Este interés anual, claro, varía bastante. Porque dependiendo de cómo están los intereses en el mercado es cómo van a estar los intereses que te van a estar pagando a ti en tu cuenta de ahorros. Por otro lado, también tiene la aplicación que es una de las mejores aplicaciones para llevar tu banco en el mercado. Actualmente no tiene nada que envidiarle a ningún tipo de aplicación a un banco virtual, un banco completamente virtual, que son bastante buenas. Por ejemplo, tienes transferencias a través de tu teléfono. Puedes transferir desde un banco a otro simplemente conectando tus cuentas bancarias. Es bastante sencillo de hacer. También puedes transferir entre tus propias cuentas. Lo que es genial porque si necesitas dinero en tu cuenta de cheques, si lo tienes en tu cuenta de ahorros, puedes hacerlo. Y es instantáneo. No necesitas esperar nada de tiempo. Simplemente le das a transferir de una cuenta a otra y cae en el mismo momento. Puedes hacerlo en la misma fila del supermercado. Puedes crear un plan de ahorros automático. O sea, puedes decirle a la aplicación que quieres ahorrar X cantidad de dinero tantas veces al mes. Y él automáticamente va a retirar desde tu cuenta de cheque esa cantidad de dinero en el tiempo que le digas. Puedes hacerlo semanal, puedes hacerlo bisemanal, quincenal, mensual. Y la aplicación sola, sin que tú estés pendiente de eso, va a sacar ese dinero de tu cuenta y lo va a meter a tu cuenta de ahorros. Otra cosa que tiene también es que puedes tener múltiples cuentas de ahorros. Y no es que vas a tener más de una cuenta realmente, sino que tu cuenta de ahorros podrá ser separada en varias cuentas. Y puedes meter dinero a cada una de las cuentas de manera independiente. Es como si tuvieses distintas canastas dentro de tu misma cuenta. Y esto se usa para que, por ejemplo, vamos a decir, quieres comprar una casa, estás ahorrando dinero. Así que creas una cuenta que dice compra de casa y vas metiendo dinero ahí. Otra cuenta que dice vacaciones y vas metiendo dinero ahí. Otra cuenta que dice ahorros en general y vas metiendo dinero ahí. Y es como si tuvieses tres cuentas diferentes, todas debajo de una sola cuenta, lo cual es bastante conveniente. También tienes la facilidad de depósitos de cheque vía móvil. Y es que si te entregan un cheque, simplemente necesitas entrar a la aplicación, presionar el botón de depositar un cheque. Y este te va a abrir la cámara, le tomas una foto por delante, una foto por detrás. Y automáticamente se te depositará el cheque en tu cuenta de banco sin tú tener que salir de casa. Ellos especifican bastante su facilidad y es que puedes abrir una cuenta en tan solo cinco minutos. También este es un banco FDIC asegurado. O sea, está asegurado por el gobierno de los Estados Unidos. Si este banco se quiebra, tienes asegurado hasta 250 mil dólares de tu dinero. También tienen una cuenta de certificado de depósitos que es bastante sencilla de abrir. Esta cuenta de certificado de depósitos te puede pagar hasta un 4.75% a un año. ¿Cuál es la diferencia entre tener tu dinero en esta cuenta de certificado de depósitos y en la cuenta de ahorros regulares? Que el interés que te va a pagar la cuenta de ahorros regular puede variar bastante dentro del mismo año. Sin embargo, en la cuenta de certificado de depósitos tienes el periodo que elegiste asegurado. Puedes elegir periodos desde seis meses hasta 60 meses. O sea, puedes coger un certificado de seis meses hasta cinco años con un interés asegurado durante ese periodo de tiempo específico. La tabla se las voy a estar dejando en pantalla. Pueden pausar el video y leerla para que vean más o menos cómo es. Y esta es la peculiaridad de esta cuenta de certificado de depósito. Es bastante parecida pero saben que si depositan dinero en un certificado de depósito tienen que esperar a que el tiempo pase para poder retirarlo. Podrían retirarlo antes pero eso les va a incurrir en una falta y tendrían que pagar algún tipo de penalidad para poder retirar su dinero. Estos certificados de depósito no tienen ningún tipo de balance mínimo para poder abrir un certificado de depósito. Muchos bancos que sí te lo ofrecen te requieren un mínimo de 100 dólares, de 1000 dólares. No. Con este banco podrás elegir la cantidad que tú desees, la cantidad que más trabaje para ti para tu poder abrir ese certificado de depósito. No tiene, no está atado al mercado así que no importa el rendimiento de la bolsa mientras este banco sigue en pie, ellos van a seguir pagándote intereses en tu dinero. Tú puedes elegir cada qué tiempo te van a depositar estos intereses que te paguen. Puedes decidir que te lo paguen mensual, puedes decidir que te lo paguen anual en caso de que eliges más de un año. Puedes decidir que te lo paguen al final del tiempo que elegiste, al final de que este CD se madura. Este CD también está asegurado por el FDIC, lo que significa que el dinero base que pusiste, no necesariamente los intereses que vas a generar. Si el dinero base que pusiste y los intereses que ya te hayan pagado están asegurados, lo que significa que tendrás asegurado tu dinero en caso de que el banco se vaya a la quiebra. Es bastante fácil, podrías abrir este CD en tan solo 5 minutos. También tienes el pago de tus intereses asegurado, pero por el banco. El banco asegura que te va a pagar todos los intereses que te prometieron pagar al principio del certificado de depósito. La tercera y última cuenta de ahorros que ellos ofrecen son las cuentas de ahorros para niños, donde te pagan hasta un 0.30% en el dinero que deposites en esta cuenta para niños. No tiene ningún tipo de mínima y no tiene ningún tipo de cuota que te coge. Esta cuenta ofrece básicamente lo mismo que la cuenta de adultos. Puedes automatizar el dinero que se va a depositar en esta cuenta. O sea, puedes decirle que vas a depositar X cantidad de dinero cada X tiempo, cada semana, cada quincena, cada bisemana, cada mes. Y esta aplicación lo hará de manera automática. Además, tú como el padre tendrás todo el poder sobre esta cuenta. Pero con un 0.30% de pago anual, yo personalmente utilizaría la cuenta regular de ahorros de 360 que paga un 4.30% y simplemente crearía otra sección que sería la sección de la cuenta para mi hijo o para mis hijos en caso de que sea más de uno. Genera mucho más dinero y es mejor. Y habiendo terminado con las cuentas de ahorro, vamos a hablar sobre las dos cuentas de cheque que ofrece este banco. La chequera 360 es una chequera que tienes banca 24-7 a través de la aplicación y a través de teléfono. Así que cualquier problema puedes llamar o comunicarte vía la aplicación con una persona de servicio al cliente a cualquier hora del día. No tiene ningún tipo de mínimo, no tiene ningún tipo de fee y tiene cerca de 70,000 ATMs en todos los Estados Unidos. Es de lo que puedes retirar dinero de manera gratuita. Además de eso tienes los cafés, como habíamos mencionado, los Capital One Café y también tienes todas tus farmacias CVS donde puedes depositar dinero en tu cuenta de banco. Si no es que también puedes poner a que te depositen el cheque directamente en tu cuenta de banco o puedes hacer transferencias desde tu otro banco con tienda física hasta tu banco online. Tiene los beneficios de una muy buena aplicación de teléfono celular donde si no encuentras tu tarjeta puedes entrar a tu aplicación y directamente bloquearla para que sea instantáneamente inutilizable. Nadie que tenga tu tarjeta de crédito, si te diste cuenta, al momento que presionas el botón de bloquearla puede hacer ninguna transacción con esa tarjeta de crédito. También puedes depositar tus cheques con la misma aplicación, igual como habíamos mencionado antes. Y también te manda notificaciones instantáneas sobre tus gastos versus tus ingresos. Es una aplicación que tiene como intención ayudarte a saber cuánto dinero estás ganando versus cuánto dinero estás gastando. Así puedes estar mejor en cuanto a tus finanzas. Este banco te ofrece la opción del sobregiro. Esto significa que si compras algo con más dinero de lo que tienes en la cuenta, el banco va a permitir que hagas esa compra y el exceso de dinero pues será tomado como si hubiese sido un préstamo. Ahora, no es recomendable para nada tú sobregirar tu cuenta. Si simplemente no tienes para comprar algo, lo mejor es que no lo compres. Menos que sea una emergencia. En caso de una emergencia, bueno, pues sería un poquito más justificable. Pero de igual manera es mala idea el sobregiro. Pero este banco te ofrece la opción. Si pones tu depósito directo a caer en esta cuenta de bancos, bueno, pues puedes elegir la opción de que te paguen hasta dos días antes. Y es que el banco te va a depositar el dinero dos días antes de lo esperado. Y la segunda y última cuenta que este banco ofrece es una cuenta para adolescentes. Esta cuenta para adolescentes es para niños mayores de 8 años, entre 8 y 18 años. Y te ofrece la facilidad de que tú puedes mover el dinero desde tu cuenta como padre hasta la cuenta del niño. También puedes ver todos los sitios donde el niño consume dinero. O sea, si el niño gasta en algo, pues tú tendrás una notificación de que el joven, adolescente o niño hizo este pago en esta tienda. Tú tienes el control completo sobre las finanzas de tus hijos. Esta cuenta no tiene ningún tipo de cuota de mantenimiento y también ofrece una tarjeta de débito para el adolescente o para el niño. Algo que tienes que tener en cuenta es que esta cuenta te paga un 0.10% de intereses anuales. Sí, la cuenta de débito del niño o adolescente sí paga intereses. La cuenta de banco del joven también tendrá su propia aplicación. No es una aplicación separada de la de los padres, es una aplicación que va en conjunto y está conectada con la de los padres. Los padres pueden monitorear los gastos y los niños pueden ver cómo funciona el dinero. Pueden ir aprendiendo desde temprana edad las responsabilidades de una cuenta de banco y pueden ver cómo esa cuenta de banco baja a cero. Y estas son las cinco cuentas que ofrece el banco de Capital One. Ofrece tres cuentas de ahorros, una cuenta de ahorro regular, una cuenta de certificado de depósito y una cuenta para niños. Y ofrece dos cuentas de cheque, una cuenta regular y una cuenta para niños o jóvenes. Es una especie de híbrido entre lo que es un banco en línea y un banco físico porque tienen los cafés y las tiendas de CBS. Dime tú qué opinas y si considerarías abrir una cuenta en este banco de Capital One 360. Si te gustó el video, suscríbete, me ayudaría bastante. También compártelo con alguno de tus amigos y dale like a este video. Hasta la próxima. Chao.